Nacerá ¡Eso! ¡Vamos a eso! Tanto a Dios Vieron mis ojos Que ya no Pueden llorar Tanto a Dios Y a tus enogos Ya nadie más Puede amar Si te vas Ya no habrán lágrimas de amor Quedarán Mis penas solas Como yo hice otra vez Dices adiós Tantas veces Que has marchado Que una más Me da igual Hoy te irás Me dirás adiós Y a mi corazón No volverá De verdad Quieres Estarán Mis penas solas Como Dios Y otra vez Dices adiós Tantas veces Tantas veces Ya no te quedo amar Ya no te quedo amar Es una seguida Es una seguida de temas Pero Buenos Entre bailables Que está en recuerdos Y muchas cosas más Señoras y señores Los Rambles Con el grupo vinilos Con el grupo vinilos Si al viento sientes Susurra Y tu carita caricia Brindale vida Brindale vida Mi cariño Pues mensajero De mi amor Es ser De todo Mi amor Si lluvia Si lluvia Sientes Tu caer Y tu carita Humedecer Besa sus botas Que es mi llanto Al no estar tú Y amarte tanto Amarte tanto Sin saber Qué hacer Aunque distante Estés Tuyo es mi Querer No dudes más Y espérame Vuelve tus ojos Hacia el sol O si prefieres Hacia el mar Verás que el mar Mi amor Te lleva Y el sol refleja Mi dolor Todo el dolor Al estar Sin ti Al estar Sin ti Al estar Ayer la vi Llamarme Desde la puerta Despierta Ayer la vi Y parecía Despierta La vi bajar En un sueño ayer Y con los ojos Yo la desee Me alcanzaron mis manos Por eso gritaron Cuando desperté Instaba A hacer la vi Pintar el sello Y la pieza Color de amor Que al despertar Fue tristeza Todo se fue Al salir El sol Porque no esperamos Si no llegó Mis ojos siguen Buscando Llorando Y gritando Al mundo Que ayer Que ayer Que ayer La vi La vi La vi Que ayer Que ayer Llegaste Llegaste tú A la primavera Y tú con ella Mi felicidad Cuando me miras No sé que quieras O que si quieras Lo que siento yo Llegaste tú Llegaste tú Y estoy contento Porque presiento Que tú me amarás Aunque quizás Jamás Te fijarás En mí Yo pensaré En un momento Tal vez Arnaldo Rodríguez Sí, sí Aunque quizás Jamás Te fijarás En mí Yo pensaré En un momento Tal vez Tengo algo para ti Que nunca me había tenido Tengo algo para ti Que nunca, nunca, nunca Había tenido Tengo mucho, mucho Amor Amor Que te va a gustar Tu amor Quiero también Porque mía eres ya Tu amor Quiero también Porque mía eres ya Tengo mucho, mucho Tengo mucho, mucho Amor Que te va a gustar Mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Para ti Que nunca, nunca, nunca Había tenido Tengo mucho, mucho Amor Amor Que te va a gustar Sí, señor Esto también le va a gustar Ahí vamos Vamos